Llegó el momento de presentar una sección favorita para mí porque estamos actualizados con los trailers, los teaser en el New Video. Y hablamos del juego favorito, amado, ni más ni menos que Ghost of Tsushima con Director Cap que presenta la Isla Iki en un nuevo y espectacular trailer, porque si ya falta un poquito menos de un mes para que Ghost of Tsushima presente Director Cap que llegue al mercado el 20 de agosto para que lo anotes porque después de mucho tiempo y muchísimos rumores y registros, por supuesto, hace relativamente poco se confirmó la existencia de este gran proyecto el cual nos cuenta sobre mejoras gráficas para la versión de la PlayStation 5 que ya les voy a profundizar un poquito más de esto en la expansión de la isla. Hablamos exactamente de la Isla Iki, la cual ya parece mencionada durante la trama quienes ya han jugado la historia de Ghost of Tsushima y que les parece si vamos a revisar este espectacular trailer. Nunca había visto a esos mongoles. Afirman seguir a una mujer llamada el águila. He de volver a ella. Tu periplo fue arduo. Bebe. Déjame guiarte a través del horror. Purgaré la culpa de tu espíritu. Te recompensaré. Sus víctimas han perdido la cordura. Si el águila hace lo propio en la isla... ¿Qué hace un samurái en la isla de Iki? El águila envió exploradores a Tsushima. Decidí detenerlos. Qué emoción lo que acabamos de ver. Tener, por supuesto, es el trailer de Ghost of Tsushima, Director Cut, que sirve para ponernos en un nuevo contexto a esta nueva aventura que vamos a explorar, a profundizar. Obviamente nos quedamos con las ganas de más. No voy a spoilear nada del final, pero yo lo que tengo entendido es que Jin tiene muchos enemigos. El fantasma lo hizo otra vez. Vamos a ver si los mongoles seguirán siendo nuestros enemigos o vamos a tener más samurái con quienes pelear. Y todo en la isla de Iki, por supuesto. Una de las cosas que tengo que recordarles es que el próximo 20 de agosto va a llegar para la PlayStation 4 y la PlayStation 5. Y profundizando en la PlayStation 5 vamos a poder disfrutar, escúcheme bien, en 4K y 60 FPS. Y también, escúcheme bien, vamos a aprovechar por fin el DualSense a través de este videojuego porque hay muy pocos juegos exclusivos en PlayStation 5 donde podemos aprovechar el DualSense. Y ahora vamos a poder con Ghost of Tsushima. Yo espero que también podamos disfrutar la tecnología 3D con los auriculares. Esperemos ver las novedades que incluye esta nueva expansión. Espero no estar equivocada, esta nueva expansión va a salir 20 dólares. No estoy muy segura, pero también es un precio que yo pagaría porque este juego es espectacular. Y si no lo has jugado, de verdad te lo recomiendo. Para mí es el mejor del año 2020. Un juego que vale por mil la pena. Así que espero que les haya gustado este nuevo video. Oye, te cabe destacar que el director es estadounidense y recordar que los que hacen mejores este estilo de juego como japonés... En la época feudal. Feudal son los japoneses. Exacto. Entonces, los japoneses han felicitado a este director y le han dicho, has hecho un muy buen trabajo. Y por ahí también nació la idea de hacer como esta misma expansión. Es como un... Claro. Es que cómo no, porque imagínate, este videojuego no es tan inventado. O sea, la invasión mongola existió, chicos. Estamos viviendo por parte. En vez de leer, estamos jugándolo. Es un antes y un después que marcó la historia de Japón por primera vez donde el extranjero invadió y los samuráis tuvieron que pelear contra extranjeros y no con otros samuráis. Buena forma de aprender historia con los videojuegos. Exacto. Y después dicen que no, que los videojuegos... No, que los hacen violentos. Están aprendiendo. ¿Te gusta esta nueva expansión, mi querido? Me gusta. Creo que era muy esperada por los fanáticos, ahí como bien decía Franny. Y darle una nueva expansión, una nueva pequeña historia. Ahí en la isla Icky creo que le da emoción y hace revivir toda la pasión que a lo largo de 2020... Bueno, quizás hay gente que lo sigue jugando o lo empezó, pero lo cierto es que 2020 fue como el boom. Así que reviva toda esa emoción y todo lo que hemos vivido con Ghost of Tsushima el 2020, donde acá hemos hablado muchísimo a lo largo de You Win. En cuanto a precio, creo que es $20 la versión PlayStation 4 y $30 la versión PlayStation 5, ¿no? ¡Ay, no! No importa, los pavos iguales. Es que amo el juego, es que cuando a uno le gusta, paga. A ver, si gastamos un montón en League of Legends con mil transacciones en Fortnite y en cualquier cuestión, ¿cómo? No vamos a gastar en nuestros favoritos. No puedo argumentar nada antes a los gente. Es verdad. Titulo mencionado, estuvo en los de Games and War, ganó aquí y allá. Está obvio que la gente va a gastar este poquito de plata porque lo que es bueno, se paga cuando las cosas son buenas, cuesta. Así que hay que darlo todo por supuesto. Exacto. Totalmente. Así también. ¡Suscríbete al canal!